Música Con una temporada un poco atípica, no es cierto, con tanto cambio de clima, si bien tuvimos días preciosos, también tuvimos días frescos, o sea que los, este, acá turistas no se pueden quejar, tienen todo tipo de clima. Nosotros, debido a los años que tenemos, ya tenemos una clientela estable que nos sigue a través de más de 40 años. Bien. Entonces ya es algo que tenés, tenemos gente de Cariló, gente de Pinamar, gente que viene de muchos lugares porque acá se hacen cosas que no se hacen una peluquería común, como por ejemplo un delineado permanente de ojos, de cejas, de labios, se hace dermopigmentación de cicatrices, o sea... Claro, son cuestiones muy particulares. Claro, permanente de pestañas, cosa que no es común hacer en otro lado. Después hacemos el bronceado por vaporización para los días como hoy, para que estés linda y bronceada. Eso era lo que le iba a preguntar, ¿no? Estaba mirando uno de los carteles de adentro y estaba viendo acerca de un bronceado. ¿Se utiliza en el verano? ¿Hay clientes o prefieren irse a la arena, al mar y broncearse? No, cuando el cliente viene muy, muy blanco le da... Un tono. Como no sé qué, tan blanca que parece leche en medio de toda la gente bronceada. Entonces viene y me dice, me das un bronceado por vaporización. Como esto no es un tinte ni nada por el estilo, sino que es un producto que se coloca, bañado, limpio y recién hace efecto a las 6, 7 horas porque actúa sobre la melanina y te da el color que tu cuerpo toma, digamos, con el baño de sol normal. Y en cuanto a peluquería, ¿qué es lo que más se utilizó en enero? Bueno, lo que más se utiliza en peluquería acá son las tinturas porque la gente, el cabello se destiñe, se usan los cortes y se usa, digamos, hacerse venir un peinado, un brayen, que es lo menos para cuando salen porque la playa te arruina todo peinado. El trenzado, se usan mucho las trenzas y demás. Y más allá de las nuevas caras que puedas llegar a ver aquí adentro del negocio, ¿hay clientes ya que vienen seguido, clientes que vienen por temporada? Y clientes que vienen, hombres también. Que son fieles. Sí, tengo los guardavidas. Que vienen, que vienen a ver como Sandro de Playa Grande, que vienen Charito, se vienen a cortar el pelo. Esos chicos que, yo tengo hijos de 50 años, entonces un montón de amigos tenían cuando eran chicos que venían acá, que acá hacemos baños de parafina para las manos, que se hacen uñas esculpidas, que en poco lugar, que acá de la costa se hacen, se hacen uñas gelificadas, se hacen las uñas con esmaltado permanente. Y que nosotros tenemos un gran centro en Buenos Aires, que es grande también de dos plantas, donde hace más de esos años que estamos haciendo, que trajimos las uñas al país. Y estamos guiadas por los profesionales espléndidos que tenemos, que los traemos de afuera, tanto en la depilación descartable, tanto como Horacio, que es todo un profesor que da cursos en forma, digamos, nacional por todo el país. Y bueno, estamos bastante completos con la chica. Tenemos una podóloga espectacular, que los invito a todos que se vengan a hacer las manos y los pies, porque creo que ustedes en la radio la han probado. Y no hay una persona que no me felicite. Y lo principal es el personal. Pensar que te acostás en una camilla, en la cual tenés el papel descartable, que te acostás vos sola. Que cuando te depilan no hay pelo de nadie. Entonces hay valores que tenemos que tomar en cuenta y que la depiladora sea realmente experta y que no te levante la piel y que te sepas, digamos, mantener bien. Y ahora yo soy una más, te voy a felicitar. Bueno, muchísimas gracias. Me voy a hacer algo en el pelo. Así que en un ratito nada más, seguimos con más Radio Noticias. Radio Noticias